En Guayaquil, las cámaras del sistema Ojos de Águila registraron el accidente de tránsito que sufrió un motociclista en la vía Adaule y el robo a un ciudadano. Que justamente este ciudadano se encontraba dormido al pie de un supermercado en la vía perimetral. Jorge Escobar nos resume ambos hechos. La cámara 406-839 de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, ubicada en el kilómetro 5 y medio de la vía Adaule, capta el momento en que el conductor de una moto no logra mantener el equilibrio y pierde pista. En cuestión de segundos, es asistido por los transeúntes y conductores. El hombre únicamente movía las piernas. Luego, llegaron elementos de la Policía Nacional, agentes civiles de tránsito y paramédicos del benemérito Cuerpo de Bomberos. En otro caso, un hombre yace en el quinto sueño del mediodía de este lunes, en una acera de la vía perimetral. Un sujeto aparece, toma asiento y una postura circunstancial. Intercambia palabras con un tercero, que estaba cerca. Decidido, empieza a sacarle lo poco que le quedaba al ciudadano, que ni siquiera se inmutaba. Se había hecho con los nuevos zapatos y cuando cruza la calle, se le pega a una mujer. Al lado, el aparente convidado de piedra. Caminaron campantes por la vereda del parque acuático, quizás mentando a otro incauto de la luna en el día. Informó Jorge Escobar.